¡Mercas y escuchas! Bienvenidos a la siguiente edición que es... Presentamos... Chismes de tecnología Con Juan Lombana Como el que cuenta los chismes Chismazo de tecnología Que está ahora si en boca de todos En boca Dituti Fruti, ok Y esto es Google Google Zundar Pichai El CEO de Google Y llama Dentro de las locuras del emperador Ya básicamente Ya bueno, ya lo sabemos esto, ¿no? Ya anunció, ya avisó, ya dijo Que para 2022 El siguiente año, Chrome ya No va a trackear las Third party cookies Entonces, como hemos estado hablando un montón acerca de los cambios en iOS Ahora vamos a hablar acerca de los cambios en Google ¿Qué quiere decir todo este choro? ¿Qué va a pasar con Google Ads? ¿Qué va a pasar con todo este cambio? Bueno Pues, básicamente Safari ya no tiene las famosas third party cookies Ahorita les voy a explicar qué es una third party cookie Safari ya no las tiene Firefox ya no las tiene Si alguien usa Opera Ya no las tiene Y Google Chrome es el navegador por defecto Es el que tiene más market share El que más gente usa en el mundo Las sigue teniendo Pero ya aviso que ya no ¿Por qué? ¿Por qué se tardó? Pues, ¿por qué? Porque a Google sí le sirven estas cookies Pero tampoco es como que O sea, si sabían que podían perder market share Porcentaje o penetración de mercado Si es que ellos se quedan con las cookies Porque iban a ser el único browser Que sigue usando las third party cookies Ahora, ¿qué fregados Es una third party cookie Y cuál es la diferencia Con una first party cookie? Ahí les va, muy fácil Si yo soy Google Tú entras a Google Y en Google pones Me quiero comprar una bicicleta Google puede meterte a ti A tu navegador Una cookie Como Google está metiendo una cookie En Google La cookie es una first party cookie ¿Ok? Una cookie de primera mano Pues, ¿no? No sé cómo se diga en español First party De primera fiesta ¿No? De la primera fiesta ¿No? Cookie de primera fiesta Ahora Si yo entro Si tú entras A la página de Automóviles.com Y Google Tiene en esa página de Automóviles.com El código de seguimiento en Google Ads Porque Automóviles.com Tiene campañas de Google Ads Entonces tiene el código O Automóviles.com Tiene anuncios Y esos anuncios son de Google Adsense Entonces ya sea El anuncio Google Adsense O el código de seguimiento Te va a instalar una cookie En Automóviles.com De Google ¿Ok? Y esa cookie Es una third party cookie Porque es de Google En otro sitio A diferencia de Una first party Que es de Google En Google O de Google En YouTube Que es first party ¿No? Entonces los sitios de Google Que instalen cookies de Google First party Los sitios externos Que instalen cookies de Google Third party Las cookies Que se están prohibiendo No a un nivel Legal Simplemente Están prohibiendo Así como Pues la costumbre ¿No? O sea no es como Que están prohibidas En el mundo Pero pues es como La práctica Que se está utilizando Son las third party ¿Qué están haciendo Las plataformas? Entonces Facebook Por ejemplo Está utilizando Otra cosa totalmente diferente Que es la API Este Que es otra historia Que en otro día Lo hablaremos Y Google Lo que dijo Es que ellos No van a estar usando esto ¿Qué van a estar usando? Lo que van a estar usando Es una cosa nueva Totalmente nueva Y esto a ver Esto es importante O sea Todos los que Están preocupadísimos Del marketing digital Y qué va a pasar Con Google Y con Facebook O sea El marketing digital Representa 300 mil millones De dólares Al año 300 mil millones De dólares Al año Entonces no se preocupen O sea Es una industria Tan grande Que siempre va a haber alternativas Siempre van a sacar Otras tecnologías Para poder hacer las cosas bien No hay movimientos Que se hagan aquí Que tiren dinero Porque saben Que son negocios gigantescos ¿No? Entonces ¿Qué está haciendo Google? Google está haciendo Una nueva técnica Que se llama Flock Y básicamente Lo que dice Flock Es que En lugar de que Google Te ponga una cookie Si tú usas Chrome El navegador El navegador Obviamente Sabe qué páginas visitas Y si tú visitas Automobiles.com Chrome sabe perfectamente De qué se trata esa página Y de qué se trata El artículo Que estás leyendo En esa página ¿Por qué? Pues porque hay metatags Cuando alguien quiere Que su página Arranque bien en Google Le pone a su página Todos estos metatags Eso es SEO ¿No? Search Engine Optimization Y le pones De qué se trata Y la descripción de la página Y Google puede leer Perfectamente Todos los metatags De cualquier página Para saber De qué se tratan Para arranquearlos en Google En Google Search Ahora estos metatags También van a servir Para hacer perfiles De personas Porque si tú estás usando Chrome Y vas a Automobiles.com Y lees un artículo Que es los 15 autos Que debes Los 15 mejores autos Eléctricos del 2021 Por ejemplo Chrome Chrome No la página web Antes era la página web Automobiles.com La que te ponía la cookie Ahora es Chrome Chrome Va a agarrar Ese conocimiento de ti Que es Te gustan los automóviles Ok Y te va a meter a ti En un famoso Como le llaman Google Un cohort O un cohorte O cohorte No sé cómo se dice en español Dos palabras que no sé Comente usted aquí En los comentarios Cómo se dice Si es cohorte O cohorte Que es cohort En inglés Que es un grupo Básicamente Agregado ¿No? Y comente también Cómo se dice First party Y third party También por favor Muchas gracias Perdón Estoy diciendo Marte baile Totalmente hoy Entonces Chrome La página de automóviles No te pone ninguna cookie Porque ya no se puede ¿No? Porque Chrome Ya no las admite Entonces Chrome Mide que fuiste A una página de automóviles Y leíste acerca A los coches eléctricos Y Chrome agarra Y te pone a ti En el cohorte O en el grupo De Los amantes De los automóviles A cualquier persona O los amantes De los automóviles Eléctricos Depende de lo específico Que sea Entonces cuando tú Entres a Google Ads En el futuro En lugar de Poderte segmentar Como a un cierto Número de personas Específico Que tú puedas saber Cuál es el alcance Que eso te pasa También en Facebook Ads Tú simplemente Vas a seleccionar Un cohorte O un grupo Yo quiero que este Anuncio le aparezca Al grupo de Al grupo de Personas a las que Les gustan los autos Que es un grupo Y ya No estás seleccionando Un perfil específico Una persona específica Como antes Y no sabes tú Qué hay dentro De ese cohorte Entonces Básicamente Pues a nivel anunciante Es lo mismo O sea A nivel anunciante A ti te da igual Cómo llegas a esa persona Siempre y cuando Estés llegando Entonces Antes Google O sea Ahora es un paso Como mucho más privado Porque ya no se asocia De entrada la página web Ya no tiene nada que ver Ahora todo se hace Desde el navegador Ahora ya no tienes Un perfil De que Juan Lombana Le gusta la pizza Y le gustan los coches Y le gusta Y entonces si alguien quiere Ya no se puede hacer eso Ya no se va a poder Por lo menos Con third party cookies Ahora ¿Qué pasa? Ahora simplemente Me voy a poder anunciar A los amantes de la pizza Que es básicamente Lo que ya sucedía Me voy a poder anunciar A los amantes de los coches ¿No? Sin saber quién está Cómo está Y sin que Google tenga Porque al final El anunciante nunca supo Quién estaba dentro De los grupos ¿No? Pero más bien Aquí la ventaja Es sin que Google Tenga un perfil tuyo Simplemente Google Te va metiendo A cohortes Sin saber O sin tener un perfil Agrupado De todos los cohortes En los que estás metido Y todo esto Es a nivel navegador En vez de A nivel sitio web Ahora Puntos importantes Uno A nivel O sea Los anunciantes Van a tener Pues Unos resultados Idénticos ¿No? Porque esto es una manera Casi idéntica De saber A quién mostrarle El anuncio correcto Eso de entrada Dos Google Va a tener Mucho más dinero Mucho más dinero ¿Por qué? Porque este move Está haciendo que Google Crezca Ahí te va ¿Por qué? Porque lo que está prohibido O lo que van a quitar Son las third party cookies No las first party cookies Y a Google Pues tú entras diario A alguna propiedad de Google En tu cell O en tu compu O sea Google Maps Gmail Google Calendar Drive Google Search YouTube Google Play O sea Tiene tantas plataformas Que muy probablemente Diario entres a una de ellas Y todos los datos Que tú tengas En Google Maps En Google Search Que tú buscaste algo Que tú viste un video de YouTube Google los puede seguir usando Como antes Exactamente igual que antes Con un perfil tuyo Para targetearte A diferencia de los datos De terceros Que ahora ya los cambió Pero los first party Van a seguir idénticos Entonces ¿Qué pasa Con una Imagínate En el mundo Existen Google Y existe Facebook ¿No? Que sumados Son el 60% Un poco más del 60% Del ad revenue Del mundo En el otro 40% Hay otros anunciantes Hay otras plataformas De anuncio Que son chicas Grandes Hay un poquito de todo Imaginémonos Que yo tengo un grupo De revistas Que se llama Editorial Juanito Y en Editorial Juanito Tengo 5 revistas Una de deporte Una de lifestyle ¿No? Y entonces tengo Las 5 páginas web De las 5 revistas Como yo publico contenido En mi blog De las 5 revistas Yo rento anuncios En el blog Entonces yo mismo Editorial Juanito Creo una plataforma Tipo Google Ads Para poder anunciarte En mis 5 revistas Entonces El 40% restante Del mercado Era eso Eran anunciantes O plataformas De anunciantes Más pequeños Que tienen un inventario De lugares A donde te puedes colocar Mucho más chico A los cuales También les servían Las third party cookies Y ahora Esos anunciantes Ya no Van a poder usarlas Tampoco Pero A diferencia de Google Al cual tiene Muchísimos datos De first party Estos anunciantes Esta Editorial Juanito Pues no tanto Porque tú a lo mejor Entras a Editorial Juanito Una vez al año O una vez al mes Entonces no tiene Un perfil Suficientemente Bien elaborado Tuyo Por lo tanto A Editorial Juanito No le va a quedar más Que venderle Los espacios publicitarios De su blog A Google O a Facebook Para que ellos pongan Anuncios Porque a través De su plataforma En donde antes Ellos ganaban más Porque no tenían Que darle a Google Dinero Ahora ya ganan menos Porque no tienen El poder suficiente Para mostrarle a los usuarios El anuncio más relevante No tienen los datos suficientes Entonces Este movimiento Y como yo siempre les digo Todo en el mundo Tiene su jiribilla O sea La estrategia De las marcas Así de grandes No es gratis Y no es de Ay que buena gente Es Apple ¿No? Que tiene Muy privado ¿Qué privacidad? No, no es por buenas gentes Es porque les conviene A nivel monetario Si fueran buenas gentes ¿Por qué Apple Es la única empresa De tecnología De las grandes Que opera en China Y le comparte Todos los datos Al gobierno chino Cuando Google Y Facebook Y Amazon No lo hacen ¿Ves? No es por buenas gentes No es por buenas gentes Tim Cook Sea el tío cool ¿No? Es porque les conviene A nivel dinero Están haciendo esto Entonces ¿Quién pierde aquí? Google se queda igual El anunciante Se queda igual Bueno, Google gana El anunciante se queda igual Y el que pierde Es Ese 40% Del mercado Que No Que tenían páginas web En su inventario Y que ponían anuncios Dentro de esas páginas Pero que no lo hacían Mediante Google Ads O mediante Facebook Ads Que ellos tenían Su propio sistema Ellos son los que pierden Ellos son los que Verdaderamente pierden El poder de Google Se hace más grande El poder de Facebook Se hace más grande Al final te siguen Mediendo exactamente igual Solo que Te agrupan distinto Y como que no pueden Hacer retroactiva La medición O sea El momento en el que Tú visitas CochesJuan Automoviles.com Pues sabes que te gusta Saben que te gustan los coches Te meten al grupo De los coches Pero ya no pueden Entrar al grupo De los coches Y ver quién está Nada más Es eso O sea simplemente No es retroactivo Antes sí Ahora ya no Básicamente lo mismo Entonces Ese es el chisme Que les traigo La manera en la que Está cambiando La métrica en línea La manera en la que Está cambiando La privacidad de datos Que sí lo está Haciendo más privado Y eso sí lo tengo que decir Como no es retroactivo El sistema Pues sí hay más privacidad O sea Google Se queda con lo mejor De los dos mundos Te puede seguir dando A ti anuncios Súper relevantes Basados Tanto en sus First party Como en sus Ya no son Third party cookies Pero como en sus Como en tu navegación En sitios web Terceros Ok Te sigue dando Un buen anuncio Tú como anunciante Sigue jalando Tu campaña La persona sigue teniendo Una buena experiencia Con anuncios relevantes Y al único que aquí Se acaban de atorar Es al pequeño Ad manager ¿No? A Editorial Juanito Que tenía cinco revistas Y hacía dinero de ellas Ahora van a tener que Contratar a Google Para que ponga anuncios Ahí con AdSense Y cobrarle un porcentaje Y esa es la manera En la que cambia Por completo Y va a cambiar Por completo Todo esto Con los vlogs ¿Ok? Entonces adiós A las cookies En Facebook Hola al API Y en Google Hola a los vlogs Esas son las alternativas De las plataformas Con el cambio La gente está feliz Porque ya no hay cookies No saben que es lo mismo Es exactamente Lo mismo Es un cambio Que pidieron Las personas Sin mucho conocimiento De cómo funcionaban Las cookies Y el mercado Les está regresando eso Les está dando La razón Sin mucho conocimiento De que van a seguir Exactamente iguales Las cosas Y que eso Lo único que fue Fue una buena noticia Para Google Y con eso Mis queridos Mercati de Escuchas Nos vamos A la sección de preguntas Y respuestas Como no Venga de hoy